El anime comienza mostrándonos un libro sagrado llamado Testament, el cual habla de la historia de la humanidad en el pasado, ya que hace varios años hubo un conflicto, el cual dice que solo una parte de la tierra llamada lejano oriente fuera habitable, y luego en un cambio de escena vemos una nave llamada Musashi, la cual contiene una ciudad entera con el mismo nombre, y ahí vemos como una profesora llamada Oryo decide empezar un entrenamiento con sus alumnos, y en eso vemos a la clase de tercer año, quienes están conformados por alumnos de distintas razas, y luego Oryo se da cuenta que hay varias personas que faltaron, Así que los alumnos presentes comienzan a explicar los motivos de sus ausencias, y tras escuchar los motivos Oryo procede a explicar las reglas del entrenamiento, el cual consiste en intentar hacerle daño antes de que ella llegue a una oficina, y el que logre lastimarla podrá faltar 5 días a clases, y después de la explicación Oryo comienza la prueba, por lo que los alumnos de tercero comienzan a seguirla, y en ese momento se nos revela que los estudiantes pueden usar hechizos y contratos mágicos, las cuales sirven para crear habilidades ofensivas y defensivas con las que atacan a Oryo, sin embargo ella esquiva todos los ataques fácilmente, Y en eso una chica llamada Dele logra alcanzar a Oryo, y al estar cerca intenta atacarle usando una lanza, pero Oryo evita cada uno de sus ataques, y luego la arroja contra uno de sus compañeros, dejándolo fuera de combate, Tras esto Oryo continúa corriendo, y en eso aparece un estudiante llamado Tensu, quien usa su estilo ninja para crear una distracción, y en eso un chico llamado Oryo que aparece para emboscar a la profesora, Pero en eso Oryo estira su arma, y con ella logra neutralizar a Oruki, y en ese momento aparece otro estudiante llamado Nori, quien intenta darle un golpe, sin embargo Oryo lo detiene fácilmente, Y tras este intento fallido aparece una chica llamada Sama, la cual logra ponerse en una buena posición para usar su arco gracias a otro estudiante, Y en eso comienza a usar un nuevo contrato con su mouse, el cual es una divinidad que otorga poder a cambio de una ofrenda, y de esa manera logra disparar un fuerte proyectil, Pero en eso Oryo se percata del tiro, así que crea una estrategia para detener el proyectil fácilmente, y después de unos segundos, Oryo logra acercarse poco a poco a su objetivo, Pero en eso aparecen dos brujas llamadas Margot y Naru, quienes intentan disparar usando magia, pero Oryo consigue evadir el ataque de ambas, Y por otro lado vemos como la prueba está siendo observada por el presidente de la academia llamado Sakai, quien se encuentra junto a una muñeca llamada Musashi, La cual se encarga de los arreglos de la nave, y ahí ella le dice que la nave se dirige hacia Mika, Y luego se nos revela que hay una organización internacional llamada Testament Union, La cual vela por la historia de la humanidad manteniendo protegido el libro Testament, Y que también anunció que el fin del mundo estaba cerca, Y luego en un cambio de escena vemos como Oryo logra llegar a la meta, Y después llegan los alumnos totalmente agotados y derrotados, Y en ese momento aparece un demonio, Y Oryo les dice a sus alumnos que la verdadera clase es enseñarles como derrotar a un demonio, Por lo que esta comienza a pelear contra el demonio mientras les explica a sus alumnos, Y tras unos segundos Oryo golpea al demonio, Y luego le da un segundo golpe que lo deja fuera de combate, Y en ese momento aparece el protagonista llamado Tori, Quien es el presidente del consejo estudiantil y canciller de Musashi, Y en eso les explica a sus compañeros que decidió faltar a clases para comparar un juego erótico, Ocasionando que Oryo se enoje con él, Sin embargo el prota malinterpreta sus palabras, Y en eso decide mostrarle que es lo que ha aprendido con sus videojuegos, Por lo que el prota agarra los pechos de Oryo, Ocasionando que esta quede en shock, Y tras eso el prota le dice a sus compañeros que tiene planeado confesarse a la chica que le gusta, Y en eso Kimmy quien es la hermana mayor del prota comienza a reírse, Ya que piensa que él se le confesará a algún personaje de un videojuego, Pero el prota comienza a negarlo, Y ahí le revela que le confesará su amor a la chica llamada Orison, Lo cual le ocasiona que todos se sorprendan, Y en eso Kimmy menciona que Orison murió hace 10 años, A lo que el prota le dice que ya lo sabe, Pero simplemente no quiere escapar de ella, Así que está completamente decidido a hacerlo mañana, Y en ese momento Oryo interrumpe la conversación, Y luego le patea las costillas al prota, Ocasionando que esta salga volando muy lejos, Y luego en un cambio de escena vemos a una muñeca llamada P-01 fuera de una tienda, Ya que se encuentra regando a unas criaturas oscuras, Pero en esto aparece una chica llamada Seju, Y al ver como está Kaya inconsciente P-01 decide avisarle a su jefa, Así que la jefa llama Yoshi y recibe a Seju y le da de comer, Y ahí comienzan a conversar, Y en eso se nos revela que Seju es la vicepresidenta del consejo estudiantil, Y al ser más responsable que el prota se le encargó a acompañar a Sakai y Mika, Y luego comienzan a hablar del prota, Revelándonos que él no había pisado la tienda de Yoshi en 10 años, Pero desde que llegó P-01 él ha empezado a ir todas las mañanas, Y tras hablar un rato, Yoshi le recomienda a Seju que visite el camino del remordimiento, Y por otro lado vemos como los chicos de tercer año están en su salón de clases, Y ahí Oryo le pide a una chica ciega llamada Susu que le explique la guerra de unificación, A lo que ella responde diciendo que el estado divino del lejano oriente, Estuvo separado de los estados armónicos, Y en ese momento Susu se interrumpía por el prota, Quien le dice que si ella se llega a equivocar él tomara su castigo, Lo cual ocasiona que todos comiencen a interrumpir la clase, Pero en eso Asama se pone de pie y continúa la historia, Y ahí menciona que la guerra ocasionó que los estados armónicos se unieran con el estado divino, Y de esa manera se formó solo una zona habitable en la tierra, La cual se separa en varios reinos que representan distintas naciones antiguas, Y que tiene como mediador al testamen union, Y tras esta explicación el prota se levanta, Y le dice a todos que hará una fiesta en la noche para celebrar su confesión, Por lo que le pide a todos que se reúnen en el colegio para llevar a cabo la celebración, Y en eso Asama le menciona que últimamente han habido muchos espectros en el colegio, Así que el prota le dice que entonces tendrá que exorcizarlos, Y ahí Oriol lo interrumpe diciéndole que debe pagar el castigo de Susu, Ya que ella se equivocó en un pequeño dato de la historia, Así que esta lo obliga a desnudarse frente a sus compañeros, Y mientras tanto vemos como el rey de Musashi llamado Yoshinado se acerca al salón, Ya que él se encuentra acompañando a un estudiante llamado Asuma, Quien resulta ser el hijo del emperador del lejano oriente, Pero al abrir la puerta se da cuenta que el prota está totalmente desnudo, Por lo que Oriol cierra rápidamente la puerta al ver al rey, Y luego intenta fingir que todo está bien, Y luego en un cambio de escena vemos como Seju va al cementerio, Y ahí se encuentra con P01, Ya que uno de sus deberes es mantener limpio este sitio, Así que comienzan a conversar, Y en eso Seju le dice que viene a visitar la tumba de su madre, Y ahí ella le revela que viene de Mika, Y también le dice que su familia le sometió a un cambio de género, Ya que ella debía representar a su familia en los asuntos internos de Mika como un hombre, Pero la cirugía final se canceló, Por lo que ella solo perdió sus senos, Y luego le menciona que Mika depositó su confianza en muñecas automotas, Así que la familia de Seju se vio obligada a fugarse a Musashi, Y tras contarle esto la nave comienza a avisar que ya están cerca de Mika, Y en eso aparece otra nave, La cual comienza a transmitir en Musashi la imagen del Lord de Mika llamado Matsu, Quien les dice que ha preparado unos fuegos artificiales para todos, Y tras esto Musashi atarriza oficialmente en Mika, Por lo que Sakai y Seju van a un punto de reunión, Y durante el camino se topan con la nave de Sentius, Quien es el presidente del Testamento Unido y representante de Italia, Y ahí se nos revela que él está en Mika para negociar un desarrollo de un pecado capital, Las cuales son 8 armas poderosas que están inspiradas en los pecados, Y tras caminar un rato se suele dice a Sakai que ella desea visitar el camino del remordimiento, A lo que Sakai le responde que ella puede ir ahora mismo, Así que ambos se separan, Y luego Sakai comienza a caminar por un bosque de Mika, Y ahí se cruzan con dos antiguos compañeros llamados Sakigitada, Pero antes de que pueda decir algo una chica llamada Futayu lo ataca, Quien resulta ser la hija de Tada, Sin embargo Sakai logra evadir fácilmente su ataque, Y al encontrar una apertura comienza a manosearla, Ocasionando que éstas se pongan nerviosas, Y en eso Sakai comienza a reírse y hablar con sus viejos amigos, Y en un cambio de escena vemos como Kimi se encuentra sentada en unas escaleras, Ya que está observando al prota, Quien está intentando entrar al camino del remordimiento, Y por otro lado vemos como Seju se encuentra con Margot, Quien le invita a la fiesta que tendrá en la noche, Y antes de irse le entrega un juego para que se lo dé al prota, Y tras esto Seju visita el camino del remordimiento, Y en el camino se encuentra con un carruaje, En donde se encuentra a su padre quien comienza a conversar con ella, Pero en ese momento aparece el prota corriendo asustado, Sin embargo este se detiene al ver a Seju, Y luego le agradece por haberle traído el juego, Y después se retira, Y en eso un compañero del padre de Seju se sorprende, Ya que no espera encontrarse con el maestro del camino, Y ahí se nos revela que Lord Matsu tuvo una hija llamada Horizon, La cual falleció accidentalmente en el camino del remordimiento, Y el nombre del camino se ve al remordimiento del mismo prota, Ocasionando que Seju se sorprenda, Y más tarde en la noche vemos como los alumnos se reúnen afuera de la academia, Y ahí comienzan a hablar acerca del exosismo que están a punto de hacer, Pero en eso el prota sale del colegio, Y ahí les dice que ya todo está preparado, Así que los alumnos comienzan a caminar por los pasillos del colegio, Y ahí se comienzan a topar con monstruos que están aparentemente disfrazados, Así que estos comienzan a espantarlos usando sus habilidades, Causando un gran alborote en la academia, Y tras esto todos salen del colegio, Y en eso vemos como varios de estos monstruos comienzan a huir del colegio también, Pero en ese momento el rey Ushinaba parece completamente molesto, Y al ver a Sussu este comienza a interrogarla, Ocasionando que esta se asuste, Pero en eso aparece el prota para interrumpirlo, Y ahí el rey comienza a sermonearlo, Sin embargo la discusión se interrumpe cuando Sussu comienza a señalar hacia un sitio, Y ahí todos se dan cuenta que detrás de Asuma hay una niña fantasma, La cual comienza a llorar porque no encuentra a sus padres, Y luego en un cambio de escena vemos como Sakai está viviendo con sus antiguos amigos, Y ahí se nos revela que ellos fueron compañeros de clases en la escuela, Y luego Sakai invita a Futayo a la academia de Musashi, Ya que ahí podría estudiar con su prima Seju, Sin embargo Tada lo interrumpe, Y le dice que Futayo ya es parte de la guardia de Mika, Así que ella primero debe cumplir ciertas misiones antes de poder inscribirse a Musashi, Y en eso aparece una muñeca automata llamada Kazuno, La cual posee el espíritu de la esposa de Tada, Y en eso caso uno comienza a sermonearlo, Y ahí Sakai también le falta respeto a Tada, Sin embargo Kazuno lo amenaza con un palillo mágico, Ya que ella nos permite que no insulte a su amo además de ella, Y tras esto Tada decide retirarse, Y al estar fuera del restaurante Sakai le pregunta a Saki por el androide P01, Pero este solo le pregunta si conoce al ser que llama las almas, Ocasionando que Sakai quede confundido, Y en un cambio de escena vemos como Tada se encuentra en una calle desolada junto a Kazuno, Y ahí comienzan a hablar acerca de un sujeto español llamado Mune, Y luego Tada menciona que nunca será capaz de ver a Mune pelear contra su hija, Y tras esto Kazuno le dice que ya están preparados para disparar los fuegos artificiales, Por lo que Tada se va del sitio, Y en eso Kazuno invoca varias muñecas, Y les ordena que cumplan su misión, Así que cada una de ellas se separan, Y luego Kazuno contacta a Masu, Y le dice que todo va según lo planeado, Y más tarde en la noche vemos como Tada se encuentra en las afueras del castillo de Mika, Y en eso le ordenan las muñecas que comiencen la emboscada, Por lo que estas se lanzan al ataque, Y comienzan a emboscar a varios guardias españoles que se encontraban alrededor del castillo, Y por otro lado Sakai recibe unos papeles de una muñeca, Los cuales fueron escritos por Saki, Pero al verlos se da cuenta que están en blanco, Así que este comienza a correr, Y después de unos minutos llega al cuarto de Saki, Y ahí se da cuenta que hay un extraño símbolo en la pared, Y luego nota que los papeles tienen algo escrito cuando se exponen a la luz de la luna, Logrando leer las palabras, Marca Nick Yu, Y proyecto Genesis en dos hojas, Y tras leer esto Sakai comienza a buscar a Saki, Pero en el camino se topa con Tada y Kazuno, Y en esto comienzan a pasar por los cielos unos robots gigantes llamados dioses de la guerra, Y luego Sakai escucha un gran ruido que viene de las placas tectónicas, A lo que Tada le dice a Sakai que comenzara un derretimiento por órdenes de Matsu, Ya que planea destruir Mika, Ocasionando que Sakai se sorprenda, Y ahí Tada le dice que ya no queda nadie y Mika, Además de las muñecas y ellos, Y luego Sakai se pone en guardia, Pero en esto Tada le dice que no tiene tiempo para pelear contra él, Ya que debe detener a los miembros del testamen union que intentan arruinar sus planes, Así que se va, Y en ese momento el reactor del castillo de Mika comienza a emitir una enorme luz hacia el cielo, La cual se puede ver desde Musashi, Y en eso Seju también se da cuenta de la luz, Y ahí aparece P-01 junto a sus mascotas, Y al verla Seju decía y llevarla con ella a otro sitio para averiguar que está ocurriendo, Y mientras tanto vemos como varios soldados del testamen union intentan detener la explosión, Pero en eso aparece Kazuno, Y comienza a interceptarlos a todos usando sus poderes, Y luego crea unas espadas del suelo para luchar contra los dioses de la guerra, Y así logra darles pelea a pesar de tener una enorme diferencia de tamaños, Y tras luchar un rato a un dios de la guerra le dispara un cañón a Kazuno, Pero ella lo logra detener con un hechizo, Y luego se lo regresa, Ocasionando que el dios de la guerra quede fuera de combate, Y luego aparece otro dios de la guerra, Pero antes de que haga algo vemos como Tada entra en la escena, Y ahí usa su lanza llamada Boki, Incapacitando al robot restante, Y tras esto Tada y Kazuno se dirigen hacia el castillo, Pero en eso ella nota algo extraño, Por lo que intenta desviar un ataque desconocido, Sin embargo esto ocasiona que se destruya la mitad de su cuerpo en el proceso, Y en eso vemos que el causante del ataque es Mune, El cual se encuentra ahí en nombre del Testament Union y España, Y ahí se nos revela que Mune posee el arma de la pereza, La cual forma parte de los 8 pecados capitales, Y luego Mune le pide a Tada que se rinda, A lo que Tada responde usando su Boki, Pero Mune esquiva el ataque fácilmente, Ya que él sabe que Boki puede cortar lo que se vea reflejado en su hoja, Y por esa razón decide evitar su reflejo, Y en ese momento el castillo comienza a abrirse, Y ahí aparece Matsu, Quien se encuentra transmitiendo para todo el mundo, Y le dice a Mune que solo tiene 5 minutos para detener la explosión de los reactores, Y en eso a Mune le pregunta por qué quiere destruir Mika, A lo que Matsu le responde que lo hace porque es interesante, Ya que considera divertido el pensar en algo que ponga en riesgo la vida, Y ahí le dice que pensar en detener el fin del mundo sería lo más entretenido, Por lo que le menciona que una manera de evitar esto sería uniendo los pecados capitales, Y ahí Mune le dice que en ese caso las naciones se pelearían por las 8 armas, A lo que Matsu le responde que no son 8 armas en realidad, Ya que él creó una novena que representa los celos, Y fue unida a un alma, Y en ese momento se nos revela que pese a uno posee el alma de Horizon, Y ella resulta ser el noveno pecado que es capaz de absorber las otras armas, Y al escuchar esto el prota comienza a correr para buscar a Horizon, Y en eso varios de sus compañeros lo acompañan, Y mientras tanto Mune intenta detener a Matsu, Pero Tada no se lo permite, Así que ambos comienzan a pelear nuevamente, Y ahí comienzan a intercambiar distintos ataques mientras usan estrategias para ganar, Pero tras varios minutos Mune cae en la trampa de Kasuno, Quien comienza a usar un hechizo para encerrarlo en una prisión de madera, Y en eso Tada logra usar el Boki, Y de esa manera consigue derrotar a Mune, Sin embargo este activa su arma antes de caer derrotado, La cual se convierte en un cañón que apunta hacia el castillo, Por lo que Kasuno le entrega su alma matada, Y al recibirla la muñeca comienza a apagarse, Pero antes de hacerlo Tada le arroja hacia el cañón, Para que ella reciba el disparo, Y con ayuda del Boki ambos logran desviar el poder del arma de la pereza, Y tras esta pelea vemos como la esposa de Mune y Yamaha Hin entra en escena, Y ahí comienza a conversar con Tada, Y en eso ella le dice que tiene prohibido pelear, Por lo que solo apareció para recuperar a Mune, Y ahí Tada le entrega a la Boki, Y le pide que se la entregue a Futayoshi realmente adquiere la revancha, A lo que ella acepta y se retira, Y por otro lado vemos como Seju se encuentra junto a Horizon, Pero en esta aparece una nave para arrestarla, Y así poder extraer el pecado de los celos, Y ahí vemos como el prota llega a la escena, Sin embargo está batido por un soldado, Y en eso vemos como varios de esos también detienen a los amigos del prota, Y ahí Horizon decidirse con los militares para no causar más problemas, Por lo que el prota comienza a alterarse, Y al ver que un soldado intenta eliminar al prota, Seju decide moverse, Y patea al prota para dejarlo inconsciente, Y que no cause más problemas, Y tras esto vemos como Mika comienza a ser destruida por una gran explosión, La cual ocasiona la muerte de Matsu Itada, Quien a Tauro le dice a Kazu no que estarán juntos por siempre, Y días después del conflicto en Mika, Vemos como Sakai se encuentra hablando con Musashi, Y ahí nos enteramos que Horizon ha sido condenado a cometer suicidio, Ya que al ser hija de Matsu, Debe cargar con las responsabilidades de gobernante, Y de haber perdido la capital de Mika, Y en eso vemos como aparece el vicepresidente de Italia llamado Galileo, Quien viene acompañando a Sentius, Y ahí este comienza a hablar con Sakai, Y le menciona que Italia recuperará todo lo que ha perdido, Lo cual le ocasiona que Sakai se enoje, Y por otro lado los chicos se reúnen en el salón de clases, Y ahí comienzan a hablar de los problemas políticos y económicos, Que traerá la muerte de Horizon al mundo, Y hay una chica llamada, Y menciona que la academia Musashi ha perdido su autoridad en la política, Y el único que mantiene ese poder es Seju, Y en eso Aidi le pide la opinión a un estudiante llamado Shiro, Quien es un experto en la economía y el mercado, Y como está interesado únicamente en el dinero, Aidi le dice que con eso él podrá crear un nuevo negocio, Por lo que Shiro se levanta de su asiento inmediatamente, Y en eso comienza a explicar lo que podría ocurrir si se rebelan contra el testamen Union, Y tras dar los motivos negativos este le menciona que debe pedirle ayuda a Seju, Ya que es la única manera de salvar a Horizon y a Musashi a la vez, Pero la conversación es interrumpida por Oryo, Quien procede a encender el televisor del salón, Y les muestra una transmisión en vivo de una reunión entre Italia y España, Y ahí vemos como Jin se reúne con Futayo para entregarle la Goki, Y en eso Futayo intenta atacarla, Pero Muna se interpone, Y tras eso él mismo le entrega la lanza a Futayo, Quien al recibirla decide retirarse, Y tras esto a Oryo le pide a los alumnos que escriban un ensayo acerca de lo que quieren hacer, Y tras una hora y media a Oryo le pide a Susu que lea el suyo, Por lo que esta le pide a Sama que lo lea por ella, Y ahí nos enteramos que Susu tenía miedo de subir unas escaleras cuando era pequeña, Pero en ese momento fue ayudada por el prota y Horizon, Y en eso a Susu comienza a llorar, Y ahí se nos revela que ella desea que el prota y Horizon estén juntos, Por lo que ella interrumpe la lectura, Y le pide al prota que salve a Horizon, Y en eso el prota le dice que él ya tenía planeado salvarla, Y luego le menciona que decidió ayudarla a que lleve porque piensa que ella es muy amable, Y en eso a Oryo interrumpe la conversación para hablar con el prota, Pero este comienza algo a ceniar y molestarla, Por lo que a Oryo lo golpea fuertemente, Y luego lo envuelve en un mantel para poder hablar acerca del rescate de Horizon, Y ahí Shiro propone retar a Segu usando la moción de censura, Por lo que decide tener una reunión con ella, Y mientras tanto vemos como Asuma se encuentra cuidando de la fantasma, Y en eso entra el cuarto de la chica llamada Miriam, Quien también es parte de la clase del prota, Y ahí ella le dice a Asuma que debe tener en cuenta su posición como príncipe, Ya que el estado actual del lejano oriente está en caos, Pero luego le dice que por ahora deben confiar en los chicos, Y luego en un cambio de escena, Vemos como los alumnos de Musashi se encuentran fuera de la academia, Ya que está a punto de comenzar un debate que será transmitido en todo el mundo, Y ahí se encuentran Segu junto a dos chicas llamadas Nao y Mito, Y ahí Nao explica que está aislado de Segu para representar el club de ingeniería, Ya que ese depende del testamen union, Y luego Mito menciona que ella pertenece al club de caballeros de la nobleza, Y por esa razón se unió a Segu, Ya que ella debe evitar las acciones que puedan costar la vida de muchas personas, Y ahí Shiro le menciona a Segu que ella representará al testamen union, Y ellos al Musashi, Ya que en esta época de problemas políticos son supervisados por los estudiantes, Y en eso Ryo comienza a explicar las reglas de la reunión, Mencionando que cada parte tendrá tres representantes, Y aquel equipo que consiga dos victorias ganará, Y en eso nos explican que si Segu gana entonces dejará morir a Horizon, Y si Musashi gana entonces irán a salvarla, Y en eso la compañera de Oreo les menciona que pueden intentar convencerse como deseen, Y tras esto Nao decide ir de primera, Ya que es a saber como Musashi planea pelear al carecer de armamentos, Y por eso se invoca un dios de la guerra llamado Suzaku, Y en eso Shiro decide ir por parte de Musashi, Así que Nao se lanza a atacarlo, Pero Shiro detiene el golpe, Y ahí él explica que su habilidad se basa en el contrato de bienes, Por lo que este consigue el poder de algunos soldados pagándoles con dinero, Así que estos comienzan a luchar en igualdad de condiciones, Y tras una larga lucha por la ciudad de Musashi, Shiro logra derribar al Suzaku, Lo cual ocasiona que Nao caiga derrotada, Y en eso Shiro le ofrece Nao un trabajo para todo el club de ingeniería, Ya que Musashi debe mantenerse volando para que pueda seguir generando dinero, Por lo que Shiro le tiene la mano y la considera una aliada, Y luego vemos como Mito se ofrece para ser la segunda participante, Y al saber que ella es un caballero cuyo deber es protegerlos, Los chicos deciden enviar a Susu, Ocasionando que Mito se sorprende al verla, Pero en eso Mito se arrodilla ante ella, Y al ver eso el secretario del consejo estudiantil Yamanei, Le pide a Susu que la detenga, Ya que Mito tiene pensado perder, Pero si lo hace Musashi se quedará sin caballeros, Así que no tendría como luchar contra el Testament Union, Por lo que Susu intenta detenerla, Pero en eso se tropieza, Y al ver eso Mito detiene su declaración por ayudar a su amiga, Ocasionando que gane el encuentro accidentalmente, Y luego Mito le dice al Prota que desea servirle como un agente especial, Y al estar empatado deciden empezar el último encuentro entre Iseju y el Prota, En donde ambos deben debatir hasta que la otra persona se rinda, Y le de la razón a su contrincante, Y en eso el Prota decide dejar su postura clara, Y ahí menciona que deberían olvidar la idea de salvar a Horizon, Ocasionando que todos los que están viendo este debate por transmisión se sorprendan, Incluyendo a los mismos compañeros, Y si llegaste a este punto del video comenta oriente, Si quieren que resuma la segunda parte y la segunda temporada de este anime, Así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llegan a esta parte del video, También no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse, Y activar la campanita, Para que así yo siga trayéndole los mejores resúmenes al canal, Así que dicho esto chicos, Recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video, Ya que siempre los leo a todos,